Gracias, señor presidente. Muy brevemente, como Partido Demócrata Cristiano, estamos concurriendo en esta votación. Con todo, nos vemos en la necesidad imperiosa de aclarar dos cosas. La primera, dinero ha habido desde un inicio, habiendo sido la prioridad el combate de la pandemia, dotar a nuestros médicos de los implementos necesarios para su protección. Pero, siempre fue esa la prioridad uno, y recursos existieron desde el primer momento. Porque quiero recordar que fueron reorientados, según decires del gobierno, alrededor de 600 millones de dólares del presupuesto general para el combate a la pandemia y con estas prioridades. 600 millones de dólares. Recordemos que se detuvo la ejecución de la inversión pública. Nosotros habíamos autorizado, como asamblea legislativa, alrededor de 1.200 millones de dólares en inversión pública para el presente ejercicio fiscal. Y el gobierno dice que fueron 600 millones, pero que, en fin, reorientados para el control, la regulación de la pandemia. Este dinero ha habido desde un principio, pero lamentablemente sabemos que no se orientó para esas prioridades humanas y para esas prioridades naturales de combatir la pandemia. Luego, todos sabemos, compatriotas, que el gobierno persiste sin rendir cuentas de los ya alrededor de 2.000 millones de dólares que han tenido en sus manos, en su administración, para cumplir con sus responsabilidades. Porque esos 2.000 millones de dólares, me preguntaban hoy temprano aquí, porque el señor ministro de Hacienda, en la última reunión, dijo que solo eran los del Fondo Monetario, redondeando 390 millones. Entonces, quedaron confundidos los periodistas. ¿De dónde saca usted, señor Parque, diputado Parque, que son 2.000 millones? Y el señor ministro de Hacienda dice que no son más de 300 millones. Pues ve, respondió ahora en la mañana, primero, esos alrededor de 600 millones de dólares reorientados del presupuesto general. Vamos sumando. Segundo, los 1.000 millones de dólares que fueron colocados en títulos. Vamos sumando. Y tercero, esos alrededor de 300 y pico de millones o 300 millones del Fondo Monetario. Si sumamos esos 300 millones del Fondo Monetario, 600 millones, aprox, reorientación de recursos ordinarios, más los 1.000 millones de dólares, carísimo, pero que fueron colocados en la bolsa, 2.000 millones de dólares. Que el ministro diga que solo son 389 millones, eso es lo que dice el ministro, pero no es la realidad. Son 2.000 millones de dólares y con esos 2.000 millones de dólares es tesora que ni siquiera se ha dotado a nuestros médicos de los implementos básicos para la protección de su vida y la seguridad previsional de sus familias. Son 2.000 millones de dólares. Y la seguridad pública de los hospitales como lamentablemente y con consecuencias mortales terminó ocurriendo en nuestro suelo. Pues son 2.000 millones de dólares, queridos compatriotas, y es tesora que el gobierno no da recibos de lo que tiene, no rinde cuentas. Y no obstante sigue pidiendo más y más dinero, pero venimos nosotros como asamblea y decimos, bueno, nos vamos a cansar. No, no nos vamos a cansar de pedir cuentas porque eso se lo demanda la ley y es nuestra responsabilidad como órgano de gobierno para el equilibrio en el ejercicio del poder. Allá hay instituciones, corte de cuentas de la República, Fiscalía General de la República, que deberán hacer lo propio. Pero mientras tanto nosotros, no obstante su omisión del gobierno, que no da recibos del dinero que ha estado recibiendo, no podemos sacrificar a nuestra gente. Por eso estamos concurriendo como Partido Demócrata Cristiano en la aprobación de estos 20 millones.